Voy a encargar una air fryer, que en español es una máquina de freír. Vamos a ver qué tal sale. Mi nuera la tiene, dice que cocina muy bien. Vamos a ver aquí de qué tamaño nos llegó, porque aquí la familia es grande. Esta creo que sí me va a alcanzar para hacer la comida de todo mundo. Hola, amigas, buenas tardes. Hoy sí se le va a hacer usar mi máquina, la freidora de aire que compré. Eso va a ser mi primera, no, ya la segunda vez que la voy a usar, pero esta va a ser con carne. La otra vez la usé con vegetales. Yo compré en la carnicería alitas, alitas de limón y alitas marinadas. Y les puse poquito aceite de oliva, nada más poquito, no mucho. Y entonces ya las voy a poner aquí y las voy a meter a 40 minutos y las vas a estar volteando 10 minutos cada 10 minutos para ver cómo nos van a quedar. Voy a estrenar la freidora de aire. Miren, ya tienen 10 minutos por el otro lado, las acabo de voltear y ya probamos la primer tanda y están deliciosas. Ahorita se las enseño. Y así están quedando, miren, se ven deliciosas y bien doraditas, pero todavía les falta, eh. Ok, amigas, ya estuvieron en 20 minutos. Miren, quedaron deliciosas. Deliciosas. Ahorita les enseño el paso final, ok. Las serví con arroz blanco. Y ahora sí, provecho. Y me dan sus deditos. Y suscríbanse por favor a mi canal, ok. Bye. Híjole, amigas. Con esta freidora de aire no necesitas ni meter las alitas al horno, ni ponerlas en el asador. Aquí quedaron deliciosas, miren, pero deliciosas, eh. Así es que provecho. Adiós. 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 Adiós.